Mira lo que viene Coge, coge Mira lo que viene Coge Coge, coge Cozadera total Que todo el mundo se vea la fiesta que voy a estar Cozadera total Óyeme pa' la mera, óyeme pa' la mera Cozadera total La cervecita fría quiero tomar Cozadera total Cozadera total Cozadera total Mira lo que viene, coge, esto es pavor, coge, coge Mira lo que viene, coge, esto es pavor, coge, coge Mira lo que viene, coge, esto es pavor, coge, coge Mira lo que viene, coge, esto es pavor, morocas Directora Total Cerprendido la fiesta, échate pa'ca Directora Total Pero machuca, le machuca, cuca, 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 cuca con veintipa Directora Total Yo gozo cuando en los barrios, que buena está Directora Total Decirle que ahora que soy yo Y aquí estamos, y vacilao, ya estamos listos pa'l otro round Es que este palomo se ha quebrado, y desde si lo seguimos cantando Y aquí estamos, y vacilao, ya estamos listos pa'l otro round Es que este palomo se ha quebrado, y desde si lo seguimos cantando Dos a veras total, barricha Dos a veras total Dos a veras total Dos a veras total Fascinando Dos a veras total Dos a veras total Que loco Sabro, sabro, sabro Mira lo que viene Coge, te tapabó Coge, coge Mira lo que viene Coge, te tapabó Coge, coge Mira lo que viene Coge, te tapabó Coge, coge Mira lo que viene Coge, te tapabó Coge, coge Oye, pa' la calle, pa' el barrio y la esquina Voy por la quinta, negritas mirando y en todo Cali se está guarachando Allá en la fuente, allá en San Antonio, en San Fernando, también en Siloco En Agua Blanca están las panteras, rujan panteras ¡Rujan panteras! Acá en el valle tenemos guateque, con esa gente Al voltear la esquina está mi gallada Cara de pueblo que están en la jugada Que no se digan, que no se digan